Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en este vídeo quiero hablar de un tema Que, digamos, apenas me está pegando como debería Como me debió de haber pegado en su tiempo Pero bueno, digamos que apenas ahorita me está jodiendo este tema Este tema es la censura de YouTube ¿Recuerdan? Hace mucho tiempo que estuvo de hecho Bueno, voy a buscar alguno que otro vídeo, no, mejor así lo dejamos Hace mucho tiempo que estuvo muy de moda esto de la nueva censura de YouTube Que de repente todos empezaron a sacar vídeos Vídeos de que van a cerrar sus canales Que no, me voy de YouTube O que va a pasar con YouTube, el fin de YouTube O el fin de mi canal, me cierran el canal Cosas así empezaron a subir toda la gente Una verdadera chorrada Pero, ¿por qué? Yo, la verdad, ni me había preocupado por eso Porque yo dije, no, pues como quiera O sea, ellos siguieron haciendo su contenido de siempre Siguieron diciendo alguna que otra palabrota Siguieron mostrando alguna que otra cosilla ilegal Entonces yo dije, bueno, entonces igual no hay tanto problema Igual no son tan estrictas como nos las cuentan Pues resulta que, bueno, ya van aproximadamente varios vídeos Que he tenido que censurar por ciertas cosas De los cuales, de los cuales me acuerdo es ¿Recuerdan el blog número 15? Que fue el viaje a Guadalajara Que fue con el Rack y todo eso Hubo una escena en la cual, digamos, que Mi compañera grabó algo de... Algo de... ¿Cómo se puede decirlo? Y yo me tomé la molestia de censurarlo Me tomé la molestia de poner la imagen de censura así Pa, 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 pa Para que no se viera absolutamente nada Y, bueno, YouTube digamos que eso lo tomó ofensivo Porque, bueno, según las normas es No lenguaje vulgar ni muy grosero No violencia Nada de desnudos o pornografía Y nada de sustancias nocivas Llámense alcohol, llámense drogas Entonces yo me tomé el tiempo y la molestia de censurarlo Pero digamos que YouTube eso lo tomó muy... No sé, lo tomó muy ofensivo Lo tomó muy no apto para monetización Y yo dije, no, es que cuando un vídeo no te lo monetizan Es obvio que hay un problema Y ese problema se puede alargar a la larga Algo así Entonces yo directamente dije, no, pues Voy a pedir una revisión Y luego según lo que me digan No sé qué se ve ahorita, pero bueno Según lo que me digan Pues voy a ver qué hago Entonces yo dije, no, igual y si se dieron cuenta Que era algo, una sustancia nociva Entonces pues va, la tuve que censurar Ese fue el caso más reciente No, pero ya el caso más, más, más reciente Fue en mi vídeo pasado El del sueño de la semana número 3 Sí, número 3 creo que fue En el cual yo, digamos que Al decir las palabras Al describir el aparato reproductor masculino Y no censurarlo Digamos que YouTube me lo tomó ofensivo No sé si fue eso o si fue que pusiera La imagen del diablo y la foto de censura Para explicar mi sueño Una de estas dos cosas fue Y las dos cosas las tuve que censurar otra vez Aún más Porque YouTube las toma ofensiva Y yo dije, no, pues eso no tiene mucho de obsceno Así que pedí mi revisión Me la rechazaron Porque A lo mejor fue porque utilicé Ese lenguaje muy vulgar Entonces yo me puse a pensar O sea Hay YouTubers que dicen Para brotas más fuertes Hay YouTubers que muestran cosas Más fuertes Por así decirlo Y no Y no se ven afectados Entonces fue cuando ya me puse a investigar Y ya me di cuenta por qué Digamos que cuando una persona Empieza en YouTube No tienes familia Digamos que si acaso Cuando quieres monetizar tus videos Directamente tienes que ser socio de YouTube Hasta ahí Pero ya en el momento En el que tú Das Digamos que el siguiente paso En el que una empresa Una familia Se Se interesa en ti Llámese TNG Llámese Bitcast Llámese Machinima Entonces cuando trabajas con ellos Digamos que ya no estás muy sujeto A Las condiciones de YouTube Obviamente tienes que respetar sus normas Pero de igual manera Ya tienes digamos Una familia Que te respalda Para cualquier tipo de problemas Como el que yo acabo de tener Entonces ya me di cuenta Por qué ellos siguen haciendo lo que hacen Y por qué digamos Yo no lo puedo hacer tan abiertamente Porque ellos directamente tienen su familia Ellos ya trabajan con una empresa Esa empresa les paga Esa empresa digamos Que puede abogar por ellos un poco más Y esa empresa los puede defender de más cosas Yo al no tener ninguna compañía Que se fije en mí De momento Estoy un poquito desprotegido Y tengo que digamos Estar más sometido A las normas de YouTube Entonces no sé si es por el lenguaje vulgar O porque pongan de vez en cuando La imagen está descensurado Que ya lo tomen como algo muy obsceno Pero bueno En lo que conseguimos un partner O en lo que conseguimos una familia Que abogue por nosotros Vamos a tener que estar Muy muy sujetos Con la cabeza Muy agachada Ante las normativas de YouTube Yo decía Es que si a YouTubers grandes No les afecta ¿Por qué me va a afectar a mí? Pues ya supe por qué Ellos tienen su familia Ellos abogan por ellos Ellos trabajan con su compañía Su compañía los defiende Y eso es lo que pasa Según por lo que me enteré En internet Estuve No sé Casi una hora Media hora Investigando por qué Pasaba esta situación Y pues bueno Era por eso No va a ser mucho problema Seguir esas normativas Puesto que a mí No me gusta mucho Usar un lenguaje Muy grosero O muy vulgar A mí me desagrada mucho Usar ese tipo de lenguaje Que sí se me sale Algunas veces Pero ya voy a intentar Moderarlo Y bueno Vídeos en los que tenga Que hablar de ciertas cosas Pues bueno Voy a tener que Censurar a tope Para que no me Para que no me digan Nada de nada Así es Estoy teniendo problemas Con la censura De YouTube Y bueno A diferencia de Toda la gente Que cuando estuvo De moda eso Lanzó su video De que no me cierran El canal O no el fin de YouTube Como sea Eso Digamos que Mientras ellos Tengan una compañía Ellos no se tienen Ni que preocupar Por nada Yo soy el que Me tiene que preocupar Por algo Y yo Y a mí Es al que me afectan Estas cosas Ya lo estoy viendo Ahorita Apenas Ya creo que me están Empezando a llegar Todas estas cosas Después de tanto tiempo De haber hecho videos Pues bueno Habrá que moderarse Tantito Pero bueno Esto fue el tema Que quería hablar El día de hoy Fue un video Bastante Bastante Sacado de onda Bastante fuera De lo que a mí me gusta hacer Pero bueno Vamos a Intentar Llevar esto Con calma Así que Bueno No 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 Gracias por ver el video